Thermomix es un electrodoméstico de cocina multifuncional que fue desarrollado por la empresa alemana Vorwerk en 1961. Es un aparato de alta tecnología que puede realizar múltiples funciones, como picar, mezclar, moler, coser al vapor, batir, amasar, entre otras. Quédate y hoy te traemos su descubre la revolución en la cocina con la Thermomix, así que no te despegues que comenzamos. La Thermomix consta de un motor, una cuchilla de alta calidad, una jarra de mezcla de acero inoxidable, una pantalla digital, una báscula incorporada y múltiples accesorios. Además, cuenta con una función de cocción que le permite cocinar una gran variedad de platos de manera fácil y rápida. Es muy popular en Europa y en otros lugares del mundo debido a su eficiencia, versatilidad y facilidad de uso. Es un electrodoméstico muy útil para cualquier persona interesada en la cocina, desde principiantes hasta chefs experimentados. Para conseguir una, normalmente se debe adquirir a través de un distribuidor oficial de Vorwerk, la empresa fabricante de la Thermomix. Puedes encontrar los distribuidores oficiales en el sitio web de Vorwerk o mediante una búsqueda en línea. En cuanto al precio, es un electrodoméstico de gama alta y su precio puede variar según el modelo y el lugar de compra. En general, el precio de una Thermomix nueva puede oscilar entre los 1.000 y los 1.500 euros, dependiendo del modelo y los accesorios que se incluyan. Sin embargo, es posible encontrar ofertas y promociones en ciertos momentos del año. Además, existen opciones de financiación y planes de pago mensuales para facilitar la compra de una Thermomix. Si estás interesado en adquirir una, te recomendamos que contactes con un distribuidor oficial para obtener más información sobre precios, modelos y opciones de compra. A mucha gente le gusta este aparato electrodoméstico ya que es muy versátil y eficiente en la cocina, lo que hace que sea muy útil para cualquier persona interesada en la preparación de alimentos. Cuenta con una comunidad de usuarios muy activa que comparte recetas, consejos y trucos en línea. Además, la marca Thermomix es muy reconocida y tiene una gran reputación en la industria de los electrodomésticos de cocina. La Thermomix es muy famosa por varias razones. 1. Funcionalidad. La Thermomix es un electrodoméstico multifuncional que puede realizar una amplia variedad de tareas de cocina, lo que la convierte en una herramienta muy útil para cualquier persona interesada en la cocina. Puede picar, mezclar, moler, cocer al vapor, batir, amasar, entre otras funciones. 2. Eficiencia. La Thermomix es muy eficiente en la cocina ya que puede ahorrar tiempo y esfuerzo en la preparación de los alimentos. Debido a su capacidad para realizar múltiples tareas de cocina, puede reducir el tiempo que se tarda en preparar los alimentos y la cantidad de utensilios que se necesitan. 3. Facilidad de uso. La Thermomix es fácil de usar, con una pantalla digital y una báscula incorporada que hacen que la preparación de los alimentos sea más sencilla y precisa. Además, la Thermomix tiene recetas preprogramadas que guían al usuario a través del proceso de cocción, lo que hace que sea fácil para cualquier persona cocinar platos complejos. En conclusión, la Thermomix es un electrodoméstico de cocina muy popular y valorado por su versatilidad, eficiencia y calidad. Es un instrumento útil para cualquier persona interesada en la cocina y puede ahorrar tiempo y esfuerzo en la preparación de alimentos. Aunque es un producto de gama alta y puede ser costoso, muchos usuarios consideran que el precio vale la pena debido a los beneficios que ofrece. Si estás interesado en adquirir una Thermomix, te recomendamos que te informes bien sobre las opciones de compra y el modelo que mejor se adapte a tus necesidades. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.